No hay track, vamos eh. Ahora empezamos. No, para venir, no, vení Nacho. No, sin eso, sin eso. Dale Nacho. Dale, ¿qué haces? Dale, siéntate. Dale, empezamos. No, 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 pero no hace. Uno. Dos. Tres, cambio. India. India. ¿Qué es esa? ¡Ey, ey, ey! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Jijiji! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.